¡Bienvenides! ¡Bienvenides! Nuevo año, nuevos Titanthrons. El día de hoy veremos cómo crear en el WWE 2K23 el Titanthron algo antiguo, algo retro, casi diez años. Veremos cómo crear el Titanthron de un ex miembro de S.H.I.E.L.D. de el medio lunático, actualmente conocido como Gian Maxly, Dean Ambrose. Lo primero que necesitaremos serán las imágenes para crear Titanthron, las cuales las puedes subir tú mismo a tu servidor de WWE 2K en formato 512x512. Si no sabes cómo hacerlo, sencillo te dejo un tutorial de cómo hacerlo en la descripción. Puedes tomar captura aquí y subir las partes más tarde o descargarlas del link de Mega que te dejo en la descripción, como en cada video. Ahí además de encontrarlas ya recortadas y con el brillo arreglado, encontrarás aún muchas, muchas, muchas más imágenes del mismo tipo. Bueno, no del mismo tipo, no de Dean Ambrose, sino más imágenes de Titanthrons para diferentes personajes en estos juegos de WWE. Ahí las tienes, completamente gratis y disponibles. Ahora sí, una vez que las haya subido, estarán en la gestión de imágenes en el apartado de las creaciones de la comunidad. Ahí entramos y simplemente es presionarlas y las estaremos descargando. Un proceso sencillísimo. Este Titanthron en general va a ser algo sencillo de crear. Sí, solo son dos imágenes, porque es esa época de WWE, es de esa época cuando recién cambiaron los Titanthrons, en 2016, sí más o menos. Y que eran súper sencillos, entonces, además el Titanthron de Dean Ambrose nunca fue difícil. El anterior que tuvo a este también era muy sencillo de recrear, pero me gusta más este, me gusta más este. Entonces creo que usaremos este. Creo que encaja más con la estática del juego, estética del juego. Entonces ya que las descargamos, ya las tenemos. Ahora vamos a la creación de vídeo. Y crearemos un nuevo. O no. O no. Me acabé los espacios para crear Titanthrons. Pero tú si no te los has acabado, yo tendré que, yo tendré que hacer ver las modificaciones aquí, pero tú si no te los has acabado, crea uno nuevo. Pero antes de continuar, les recuerdo que alas me mereceré del canal. Así es, donde además de acceso anticipado, con días, semanas e incluso meses, a esta clase de vídeos y muchos más, podrán decidir cuál es el próximo vídeo que subiré. O incluso ustedes tendrán la lección de cuál va a ser. Ustedes pueden decirme, hey, yo quiero este vídeo. Y ahí lo tendremos. Las Membres de Tío Fenomenal están llenas de beneficios exclusivos por tan solo un par de dólares. El link para unirse está en la descripción. Y creamos uno nuevo. Ya que esta es la creación de vídeo, ahora sí vamos a agregar una animación de imagen. Después, imágenes personalizadas. Aquí buscaremos nuestra imagen de Dine Ambrose. Nuestras dos imágenes. Agarramos la parte que debería ir en la parte izquierda. ¿Qué mierda dije? La parte que debería ir en la parte izquierda. Y buscamos y le ponemos la animación de logo inmóvil. Afortunadamente, aunque tiene unos bordes algo oscuros, no son oscuros del todo. Entonces, nos va a facilitar el trabajo un poquillo. Lo acomodamos en su respectivo lado. Bien acomodado en los bordes, para que nos quede bien. Y ya está. Dejamos la escala de tiempo tal como está, porque solamente son dos clips y se va a repetir en un bucle infinito. Entonces ya lo tenemos. Ahí tenemos nuestro primer clip. En la capa inferior, en el prunicio. Una vez que hemos dicho eso, tenemos que repetir el proceso para la otra parte. Colocando animación de imagen, imágenes personalizadas, bla, bla, bla. Para conocer. Para conocer. Para colocar la segunda parte de este logo de Dine Ambrose. La D y la animación de logo inmóvil y todo. Y la colocamos en el otro lado. Un consejo que te doy en cada vídeo es que miras la primera parte con una regla y después miras el rectángulo de este oscuro, gigante, donde tenemos que colocar las imágenes. Para saber cuánto tiene que medir la segunda parte. Sí, medirla con una regla tal cual tu pantalla. Si suena algo burdo, suena algo absurdo, pero a mí me funciona. El 80% de las veces. Y para mí, that's enough. Para mí, es suficiente. Entonces, ya colocamos la segunda parte bien acomodada. Esperemos. Y creo que, ahora sí, simplemente aceptamos. Mismos cada tiempo. Mismo todo. Y la colocamos. Y así quedaría. ¡Wow! 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 ¡Oh, my! Me quedó muy bien, eh! ¡Wow! A la primera. Entonces, simplemente una vez que hemos hecho, ya guardamos para poder ir al siguiente paso. Guardamos como Dine Ambrose. Sí. Ya hemos creado el pasado de Dine Ambrose. Ah, no, perdón. No, perdón. Era para su hermano gemelo, Jen Moxley. Este es específicamente para Dine Ambrose. Entonces, perdón. Lo guardamos y vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso, necesitamos una creación de Dine Ambrose, porque obviamente no está en el juego. Y eso me fue dificilísima conseguir una muy buena creación, una buena creación de Dine Ambrose, porque la mayoría son de Dine Ambrose. Entonces, esta es una creación específica de Dine Ambrose del 2016, hecha por Cam Camoc o Cam Chaos, la cual la pueden encontrar con el hashtag Ambrose16 o Ambrose12 o Ambrose16. Hay una versión de Dine Ambrose16 que es esta, que se ve más como, ay, como Dine Ambrose en solitario. Y hay una versión de The Shield del 2012. También la pueden encontrar con el hashtag Camoc, K-A-M-O-K, 774. Y, pues, incluye este atuendo, y este atuendo algo simple, como el que usaba, pues, seguido en su tiempo en DVD. Incluye un render personalizado, así y tal cual. Pues, este atuendo de Dine Ambrose es bastante simple. Realmente, lo vemos, tiene un solo atuendo. Y así tú quieres... ¡Ay, caray! ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Y si tú quieres modificarlo, pues, también lo puedes hacer. Hay que cambiarle la camisa para que sea gris, o blanca, o más oscura, o la que tenía un logo, o agregarle una chaqueta. Pues, eso ya es tu decisión, si quieres estilizarlo. Pero, en general, este Dine Ambrose es uno de los mejores que encontré, que fueran Dine Ambrose, vaya, que fueran Dine Ambrose de esta etapa. Que no fueran, o de The Shield, o... o John Mockley. Entonces, como no modificamos nada, simplemente salimos. Ahora sí, vamos a crear la entrada. Ahora sí, ya en la casa de entrada, pondremos el movimiento de Dine Ambrose. Tanto en la normal, como en la de título, porque es el movimiento de campeón de Dine Ambrose. El movimiento de Money in the Bank, hasta donde tengo entendido, si está el movimiento de Dine Ambrose. Entonces, nada más es buscarlo. ¿Cuál es? ¿O no? ¡Qué lástima que no existe un vídeo que dice cuál es la entrada de Money in the Bank de cada quien! ¿O no? ¡Qué lástima que no aparece un vídeo así! ¿O no? ¡Qué lástima que no existe! O si existe, pueden encontrar en mi canal todas las entradas genéricas y a quién pertenecen en el WWE 2K23. Y esta, la Generic Money in the Bank Motion 7. La entrada genérica del campeón de Money in the Bank. 7 es la de Dine Ambrose. Entonces, continuando, tenemos aquí en la música de entrada. Te recomiendo poner ninguna, porque te lo recuerdo, como en cada vídeo, que puedes personalizar música con aplicaciones externas al juego, para que pongas la de Dine Ambrose, la de Rachel A.L.A.I.S.E.N. Esa canción, para que la pongas en tu juego. Para que le pongas esta canción personalizada, con aplicaciones externas al juego, T-Tutorial y demás en la descripción. En el Dine Ambrose ponemos, obviamente, el que creamos, Dine Ambrose. En el banner, te recomiendo ponerle G-Styles, porque si no mal recuerdo, la combinación de colores para este Dine Ambrose, agranjado. Entonces, el banner azul. Y aquí, en el stage, la rampa, te tengo varias opciones. Tenemos este de EJ Dragunov. Tenemos la opción de EJ Dragunov. Tenemos la opción de poner los de Akira Tozawa, y poner los de Diesel. En lo personal, siento que me gustan más los de Diesel, porque la parte esta que se mueve de la rampa, me recuerda mucho a la que se movía en la parte de la rampa en la entrada de Dine Ambrose. Y la parte de atrás de los muros es color rojo, lo cual se asemeja bastante el anaranjado, y creo que queda muy bien. Pero puedes poner las tres que te señalé, o si no te parecen, puedes poner cualquiera que te parezca que encaje mejor. Mira, se ve bien, se ve bien, me gusta mucho. Y en la parte de la barricada, y el ring, y toda esta cosa, yo en lo personal pondré los de Ilya Dragunov. Le quedan bien. Son ese color anaranjado, que como dije, en el original, en el color anaranjado. De hecho, Actually, y bueno, eso es todo. Con esto terminamos de crear la entrada, esta me gustó mucho. Ahora vamos a crear la victoria. Y finalmente, ya en la entrada, ponemos el movimiento de The Lunar Trick, como en el pasado, The Lunar Trick, que es el movimiento oficial de Dine Ambrose. Y en el movimiento de campeón, te sugiero poner los de Pretty Hitman Hard en el movimiento de Face, y en el de Heal, el de Champa. Pero ambos funcionan para ambas partes, entonces, en la música de Victoria, te recuerdo lo de la música personalizada, que puedes ponerla con aplicaciones secciones de juego. Así que te sugiero poner ninguna. En el Titan Tron ponemos el que creamos. Solo falta buscarlo. Aquí está. Y en las demás películas, en las demás videos, te sugiero poner ninguno. Te sugiero no ponerlos, porque no está necesario. Pero si quieres ponerlos, puedes poner los que pusimos en la entrada. Y así. Entonces, eso es todo. Eso es todo. Ya solo falta guardarlo. Y con una vez guardado, hemos terminado. Así quedará el preview. Y así quedaré la entrada. ¡Wow! ¡Wow! Me traigo muchos recuerdos. Me gustan mucho, me gustan mucho. Como siempre, recuerdo que pueden dejar suscribirte abajo en los comentarios, en la pestaña de comunidad, en el servidor de Discord, y en los futuros streams, en los streams que estemos realizando, en los cuales hemos estado realizando más seguido últimamente. Entonces, espero que os haya gustado el video. Y les voy a disfrutar más del WWE 2K23. suscríbete al de nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.